de mejorar la sostenibilidad ambiental en Bilbao, siendo una respuesta a las demandas legales y, sobre todo, a los compromisos adquiridos por este ayuntamiento en el ámbito de la sostenibilidad. Uno de los ejes prioritarios de Udalberri, el cual sostiene la esencia de nuestro grupo municipal, es la preocupación por la protección del medioambiente. Por ello, y sobre todo, por responsabilidad institucional, queremos aportar nuestro granito de arena frente a la larga lista de compromisos e iniciativas por la sostenibilidad que ha ratificado este consistorio. Algunos de ellos conviene recordarlos, sobre todo para hoy poder actuar en coherencia. Hablamos de la firma de la Carta de Albor hace casi 20 años, la firma del Pacto de los Alcaldes en el 2010, la adhesión al Compact of Mayors y al Pacto de Milán en 2015 o la declaración vasca sobre ciudades y pueblos sostenibles del pasado año. Estos compromisos políticos e institucionales solo tienen sentido si se hacen efectivos con medidas concretas, como la que ahora este grupo trae a este pleno. Desde Udalberri creemos que de nada sirve diseñar un nuevo plan de acción local de la Agenda 21 para Bilbao 2018-2020, si este no contempla medidas concretas y efectivas que impulsen la sostenibilidad real y cotidiana de nuestro propio ayuntamiento. Y es aquí, en el ámbito concreto de la gestión municipal cotidiana, donde una política de compra y contratación verde puede dar un sentido práctico a muchos de los compromisos adquiridos institucionalmente por su partido a lo largo de los últimos 20 años. Retomando el espíritu de la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida con el nombre de la ciudad danesa de Albor, en la misma las ciudades firmantes, Bilbao incluida, se comprometieron a redactar su propio plan de acción local, conocida como la Agenda 21, donde se tienen que recoger las acciones y estrategias a desarrollar para lograr ciudades más sostenibles. En consecuencia, la denominada compra o contratación verde, que ahora proponemos, es uno de los compromisos adquiridos por nuestro ayuntamiento. Con nuestra propuesta queremos impulsar una política municipal de compra y contratación verde que pueda ser integrada en el nuevo plan de acción local de la Agenda 21 para Bilbao 2018-2020, en la que se describan una serie de iniciativas que el propio ayuntamiento lleve a cabo para la mejora del comportamiento ambiental interno. Desde Dalberri insistimos en la idea de referirnos a acciones a adoptar por el propio ayuntamiento, porque son los ayuntamientos las Administraciones públicas más próximas a la ciudadanía y, en consecuencia, deben gobernar desde el ejemplo y la práctica, y no tanto desde la doctrina y el paternalismo. Específicamente, queremos incluir tanto la compra de productos ambientalmente más sostenibles como la contratación de obras y servicios bajo criterios ambientales, con la doble perspectiva de fomentar cambios en los sectores económicos y también en las pautas de trabajo del propio ayuntamiento. Creemos que todo ello supondría un avance, ya que, además de contemplar en los procedimientos de contratación los clásicos criterios económicos de calidad y de imparcialidad, se añadirían adicionalmente criterios de carácter ambiental. Por último, resaltar que la introducción de criterios ambientales en la contratación pública tiene un impacto significativo en múltiples ámbitos. Solamente en Euskadi, los montos de compra y contratación de la Administración pública suponen un 14 % del PIB. Esto sitúa a las Administraciones vascas como un sector fundamental de la economía y como uno de los principales motores que pueden favorecer o frenar el desarrollo sostenible de nuestro territorio. No puedo concluir sin incidir en que, además, la compra y contratación verde supone mejorar la eficacia y la eficiencia en los trabajos de la Administración, reduciendo de forma significativa el consumo de recursos naturales o incluso obteniendo mayores niveles de sostenibilidad por el mismo coste o incluso reduciéndolos. Por todo ello, creemos que ha llegado el momento de impulsar este tipo de medidas estructurales dentro de los procedimientos internos del Ayuntamiento, por coherencia institucional y, sobre todo, por una obligación ética de cara a las generaciones futuras que nacerán y vivirán en Bilbao. Que esta proposición salga adelante o no es un caso importante de voluntad política, sin olvidar que los compromisos adquiridos nos obligan a ello. Nos parece bastante aceptable su enmienda, pero utilizaré el segundo torno para matizar cuál es nuestro posicionamiento. Escarri Casco.